Dime alto donde quieras y paramos y elegimos una de las cartas. Aquí, vale, no el 5 de corazones, coge la carta por favor de corte. ¿Esta? Sí, y la enseño, yo voy a darme la vuelta. Y la enseño, espérate, a ver si la puedo enseñar aquí delante. Bueno, mira, la puedo ver, ¿vale? Sí, la puedes ver. Sí, sí, porque al final, 3 de diamantes, mira, vamos a dejar aquí a un ladito. Y además también tenemos los ases, quiero que también que los toques, que los enseñes, que los mires, que veas que no tienen... Nada, aquí van los 4 ases de la baraja. 4 ases, ¿verdad? Eso es. 4 ases y... ¿Los dejo ahí? Sí, los vamos a dejar en un ladito. Como digo, 4 ases de la baraja, corazones, tréboles. Bueno, tú los conoces, pero igual la gente no los conoce tanto. Entonces, vamos a enseñarlos a ver si se pueden ver bien. Mira, aquí cerquita, ahí está. Este es el de corazones. Corazones. Aparte el dedo, ¿verdad? Este es el de... Picas. Picas. Este es el de diamantes. Diamantes. Y este sería el de... Tréboles. ¿Vale? Los vamos a dejar aquí a un ladito, luego los cogemos. Y tu carta, perdón, mira, tu carta la vamos a perder por el centro. Mira, voy a cortar más o menos por aquí y perdemos tu carta ahí en el centro, ¿vale? De tal forma que si yo ahora las extiendo... Mira, hemos perdido boca arriba. Sí, mira, para que se vea ahí hasta el final, ¿vale? Se ve ahí bien clarito tu carta en el centro. Sí, 3 diamantes. Pero ahora yo voy a intentar sugestionarte, voy a crear un hechizo. Simplemente necesito dar un pequeño chasquido. Y acabo de sugestionarte. ¿Cómo? Ahora vas a verlo, mira. ¿Ves? Con los ases. Primero con los ases. Los cuatro ases de la braja. Esto quiero que se vea aquí bien cerquita, lo voy a hacer aquí, que no me duele. Mira. Por detrás los ases, ¿de qué color son? Todos rojos. Rojos, ¿verdad? Sí. Mira, solo tengo que dar un pequeño pase así. Mira. Ahí está. Acaba de ocurrir. Y el primer as, tú y todo el mundo va a ver que el primer as... Se ha dado la vuelta. Se va a tocar arriba. Se ha dado la vuelta el primero. Pero mira. Hay que hacer así. Pero inmediatamente detrás de las épicas, mira. Se da la vuelta el segundo, el de trevor. Vamos a intentar que se vaya dando la vuelta poco a poco, mira. Un pase mágico, mira. Aquí se da la vuelta. Ahí está. Se va. El tercero. Oye, se va dando la vuelta. Y faltaría el cuarto y el último, mira. Oye, se vuelven los cuatro ases. Esto mola, ¿eh? Pero mira, mira, que se ve aquí cerquita. Porque ahora, tú recuerdas que has elegido el tres de diamantes, ¿verdad? Exacto. Mira, voy a coger, por ejemplo, uno de los ases, el de diamantes. Mira. Solo hay que coger la esencia del tres. Lo voy a tapar así. Cojo la esencia del tres y lo lanzo hacia donde están las. Y ahora acercarlo, mira. Parece como que se parece a tu carta, ¿verdad? Es solo una ilusión, es solo una ilusión. Lo vamos a intentar, mira, por ejemplo, con este de aquí, que es el de trevor. Solo hay que coger la esencia, lanzarla aquí. Y ¡pap! Y ya tenemos otro tres. Oye, van viniendo. Los voy a ir dejando aquí a un ladito. Mira, quedan estos dos ases, por ejemplo, con el de picas. Lo mismo ocurre, mira. Hay que coger la esencia, lo lanzo para aquí. Inmediatamente, mira. Se viene un tres. Y con el último, tac, tac, tac. Y se viene otro tres. Oye, y lo que tenemos son los treses. Pero solo es una ilusión. Porque en el momento en el que doy el chasquido, inmediatamente vuelven a ser los ases de abrazo. Y yo me quedo tan callada porque es que estoy sorprendida, Joan. De verdad que poca gente me calla, ¿eh? Ya me conoces. Pero mira, mira, vamos a acabar con una cosa bonita. Mira, tenemos los ases que eran el de corazones, el de picas, el de trébol y el de diamantes. ¿A ti cuál te gustaba? Ah, yo he dicho el de corazones. El de corazones. Mira, voy a intentarlo. Mira, voy a hacer así. Y lo dejo ahí en el aire. Mira, ahí. A un ladito. Y ahora mira, si lo he quitado de aquí, ahora aquí hay una, dos y tres cartas. Y dónde las dejo. Pero tres de verdad. O sea, una, dos y tres. Tres de verdad que se pueden tocar. Que solo hay tres. Que solo hay tres. Y sabes dónde están las de corazones. Está en el aire. Lo he cogido invisible. Pero mira, tú ves que tenemos aquí el tres de diamantes. Mira, voy a dejar un segundito aquí. Y mira, voy a coger las cartas y voy a volver la extensión así cara abajo. Así que quede bien bonito, como haría en un casino. El tres se ve ahí, ¿verdad? Sí. Pero mira, solo tengo que coger el as de corazones. Acercarlo a tu carta. Y fíjate dónde estaba tu tres. Ahora se ha venido. El cuarto as. El as de corazones. Bueno, es de verdad que me quedé alucinado. He de decirte algo, miren. Y es que esto solo es una ilusión. Y es solo una ilusión. ¿Por qué? Porque en esta baraja, que hemos utilizado, que hemos mezclado y que hemos visto. Están todas las cartas mezcladas, pero no hay rastro de tu tres, ¿verdad? Ahí está el de corazones, pero el tuyo no está. Y es que te he dicho que te ibas a sugestionar y que te ibas a ver cosas que no podían ocurrir. Que eran imposibles. Porque recuerdas que al principio has cogido una carta y le hemos guardado un sobre. Lo tengo aquí. Y nadie lo ha tocado. Quizás en esta baraja nunca haya estado ese tres. Porque quiero que tú misma abras el sobre. Y mires. No me lo creo. Ese tres siempre estuvo ahí en el sobre. O sea, que era imposible que estuviera aquí. Así que todo esto ha sido cosa de la mente, la imaginación. Nada más, es verdad. El poder de la mente, el poder de la imaginación, ya te lo digo yo. Enajenación mental. Eso es lo que me va a entrar a mí después de estos viernes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.